Justo en lo que terminaba de grabar la otra historia pasaron por mí, así que les sigo contando. Estoy muy sorprendida que de verdad hay personas que piensan que todo esto que está sucediendo a mi alrededor, situación que ya muy específicamente no voy a mencionar por instrucciones de mi abogado, pero realmente me sorprende que piensen que esto se trata de un berrinche o de no querer aceptar que yo tenía sentimientos por Guadalupe Rivera, por Dios. O sea, ¿en qué momento he negado yo que quiero a Lupe? Por Dios. Les recuerdo que mucho de lo que está pasando tiene que ver con que fui a gritarle a él y a mis otros compañeros porque justo los quiero, los adoro, porque son importantes para mí, porque estoy segura que cuando toda esa pesadilla termine los vamos a volver a encontrar y vamos a ser muy felices. Lo que ustedes tienen que entender es que hay líneas que no se cruzan, las líneas del respeto, las líneas de la integridad personal, ¿sí? Entonces no podemos confundir.